El pasado 17, 18 y 19 de mayo se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra escuela el VIII Congreso Iberoamericano de Derecho Concursal, titulado Tendencias y Necesidad de Reformas del Derecho Concursal ante la Crisis Global. El día jueves 17 de mayo se inauguró este evento con las palabras de nuestro rector Faucijando Anamada. En el transcurso del día se dio lugar a seis conferencias magistrales expuestas por ponentes de diferentes partes del mundo. El día viernes 18 de mayo contamos con la presencia del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, quien nos compartió algunas palabras. Más tarde se llevó a cabo otra conferencia magistral y los cinco primeros paneles del Congreso. El día sábado 19 de mayo se expusieron las tres últimas conferencias magistrales y el último panel. Por la tarde se celebró la clausura del evento con las palabras del doctor Israel Kramer, miembro fundador del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal.